que onda chicos como estan? si se me escucha bien? si se me escucha chido? todo bien, todo correcto y yo que me alegro se escucha muy fuerte no? ok vamos a probar que tal se escucha probando, probando, probando todo chido, todo correcto voy a hacer una pequeña prueba de sonido me voy a ver acá en repetido pero no hay pedo probando, probando, probando probando, probando, probando probando, probando, probando ok, yo si me escucho chido, a ver el audio esta un poquito bajo oye se oye bien, ah perfecto, ok vamos a subirlo un poquito nada mas al audio de la música de fondo oye se oye bien, ah perfecto, ok vamos a subirlo un poquito mas al audio de la música de fondo ahi esta ok chicos, que onda chicos, como estan? hola shari noco hoy vamos a seguir un rato con el disney rompa este, en el ultimo capitulo nos quedamos que habían matado a panchito pistolas habían matado a panchito pistolas y habían matado a jose carioca alguien tiene un problema con los gays mataron a panchito pistolas de hecho aquí, de hecho estamos acá cerquita de pasó justo acá el barrazo empezó a disparar y pasó esto es esto no esto no puede estar pasando no, quiero morir Donald, por favor ayuda un cuerpo ha sido descubierto en la sala del T ahora después de una cantidad cercana de tiempo este el el encantador juicio va a empezar por igual como el anuncio y todo empezó nos quedamos aquí mini mouse no no se sentía real pochito pistolas el 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 animador el animador el animador el animador definitivo que me ha dado ofrende a nosotros verga acá está da un panchito apenas nos podemos beber mi hijo fue capaz de hacer algo era Donald panchito panchito porfavor párate porfavor 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 no me dejes no me dejes no me dejes ni rompa pues ya unos capítulos ya unos capítulos ya unos capítulos hecha del capítulo 3 de de en game en videos subidos en videos subidos va 6 ese sería el 7 porfavor no me dejes no me dejes porfavor león stratt puso su mano en los hombros de Donald y los dos se alejaron de eh alejaron de panchito este a una de las sillas Donald déjenme solo el esta el esta Donald empezó empezó a hablar con con Launchpad mientras sus hombros estaba temblando no quiero dejarlo porfavor no me van a dejarlo Donald Launchpad abrió su boca para decir algo pero la puerta los interrumpió abriéndose pero que carajo ha pasado oh mierda oh por dios como como pasó esto los dejamos por 5 minutos el el brazo me quiso activó solito pero que hola todos no es asombroso ahora que solo danos solo danos el maldito solo danos el maldito archivo y lárgate a la verga si no exactamente no puedo dejarnos empezar la investigación hasta que encuentre el segundo cuerpo así que jose realmente mira la cantidad enorme de sangre que hay fuera de la puerta y hace esa pregunta de nuevo así que tenemos el doble de tiempo por investigar no una hora como siempre así que los vemos chicos no 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 bueno desapareció dejando el cuerpo a panchito donald tenía su cara oh tenía su cara enterrada en los hombros de daisy y ella parecía que había sido atropellada por un camión los demás se necesitan igual de perdidos sobre que hacer tomé una respiración ronda y me mantuve a mi misma necesitamos mantenernos y seguir andando necesitamos resolver esto necesitamos encontrar a jose ok oswell ve por ve por las escaleras bajo la en el segundo piso ver a mickey si ya sea experto ah entiendo gracias jairo fenton investiguen aquí todavía no tengamos un archivo pero ustedes saben mas de ese traje si por supuesto chif fenn clashpad síganme tenemos que encontrar a jose porque debería hacer lo que tu di siempre y yo hicimos contarle a mi sal y dejó de hablar y que pasa con donnan y daisy tal vez no hace tan buena idea que se queden aquí saben no quiero dejarlos mandenle un ojo puesto de y si ah si entendido ese chip se ve malo es que el chip es como que el tiene 15 años es un niño berrinchudo con nuestras órdenes de marcha en su lugar separamos caminos chip explicó a todos los lugares que ya habían checado que parecían ser la gran mayoría de las escaleras bajas la cocina estaba limpia también la sala de estar checamos la sala de medicina una segunda vez oh por dios dejame adivinar el cuerpo de panchito no jose no cuando fuimos a la habitación del té panchito estaba vivo dejamos después de un poco de tiempo perdido sin saber que hacer no hay ninguna habitación que no hayamos checado a menos a menos a menos que tal la habitación es la habitación cerrada oye eso es cierto espera no esta cerrada vale la pena checar incluso si si necesita revelar a la mesa oh no oh querido la llave se ha ido mis bolsillos están vacíos debe haberla perdido miren no esta cerrada ya no esta cerrada la expat tenía razón la puerta se abrió sin ningún problema y nuestra búsqueda había terminado verga tiene el cuello cortado y tiene manchas de sangre en los dedos patrón patrón tin un cuerpo ha sido descubierto por favor veanme la sala principal para tener su bombilloso archivo como me encanta saber ese personaje finalmente encontramos el cuerpo de jose cardioca finalmente encontramos el cuerpo de jose cardioca el 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 día de viajes definitivo jesucristo es es demasiada sangre oh por dios este tomo una respiración y dirigí mi mi saliento cerca alejado del cuerpo de jose el archivo ayudará a resolver esto todo el mundo se encontró en el pasillo donald seguía temblando agarrando la mano de daisy parece el único que la única cosa que mantenía no lo podía mantener calmado hola hola parece que encontró en el segundo cuerpo donde esta el la habitación se cerrada el que decía que lo hizo fue capaz de quitar el cerrojo mini tenía la llave pero hemos sido mini todo este tiempo no hemos lo dado como mickey mickey no ha despertado con quien más compartió mini ok según las cuentas puede ser launchpad que no creo puede ser launchpad puede ser mickey o daisy no o sea mini tenía la llave se la quitaron con los que más tiempo pasó fueron launchpad mickey y daisy mickey sigue enfermo no no creo que lo maten si hemos terminado con lo que sea que estábamos haciendo tengo el archivo para que lo vean bueno realmente son dos archivo archivo focoso nombre de la víctima él era el guía de viaje detentivo el cuerpo fue encontrado en la sala vacía la causa de muerte fue un corte a su yugular le cortaron el cuello nombre de la víctima Panchito Pistolas era el último apuntador si no estoy mal el tono de la muerte fue a las 9.42 am y el cuerpo fue descubierto a las 9.42 am el cuerpo fue encontrado en la sala de T la causa de la muerte fueron cuatro balas disparadas a la espalda y si no están terminados el archivo de jose no está completo es verdad es verdad muy agudo es verdad la hora de muerte está perdida bueno yo quería ver al de él más que los demás pues wey no mames es donald panchito y jose a los tres caballeros eh la es una película igual de disney donde están los tres juntos o sea son los tres juntos y supone que los tres cantan son un grupo musical estoy seguro que se van a dar cuenta los veo muy pronto maravol nos dejó nos dejó para trabajar ok oswell como estas mickey sigue dormido pero está bien me pregunto si aún no se ha despertado me pregunto por qué no se ha despertado aún no debería estar la enfermedad acabada para ahora mismo no estoy seguro pero creo que él va a estar bien estoy seguro de eso creo que esta vez es tiempo para que ah para que mostremos lo que encontramos en la sala del T lo seguimos encontramos a donald a donald siguiendo llorando en el cuerpo de panchito así que ah el traje de gizmo está equipado lo que es esencialmente con una pistola dentro de la cavidad del brazo y puede ser puesta con un reloj manual el asesino debió haber visto haber visto haber puesto el la alarma de el reloj de alarma y lo usó para traer la víctima dentro no así que al menos sabemos como pero por qué tengo algunas teorías si se fue sin elaborar sin elaborar lo que he hecho ay gracias por bases por compartirlas ah había algo más bueno estaban estas estaban debajo del sofá ok Fenton nos dio unos guantes si no unos guantes doblados de fábrica blanca o sea de blancos cubiertos con puntitos este puntitos rosas polka es el estilo de que son varios puntos grandes polka dots o sea puntos grandes bueno los puntos no están en temporada más pero eso no es lo peor ah mimi eso es sangre ah esos son esos son guantes no es así o sea jose había perdido sus guantes no es así tienes razón ah oh no me fijé en eso no es así no es así el señor y la feliz no es así estaría todas las casas pero él no es así eso fue todo lo que encontramos no sabremos más hasta que veamos a jose Bueno, entonces creo que es el momento Hola Honey, amigo Cariño, ¿vas a poder estar bien? Sí, quiero resolver eso Así que tengo que verlo Junto con eso dejamos la habitación secreta Donald casi se cayó en sus rodillas cuando vio el cuerpo de José Daisy Lodge para todos los únicos que lo pudieron agarrar ¡Oh, Dios no! ¿Qué carajo les pasó? El archivo dice que su causa de muerte fue un corte a la yugular Fetton se agachó hacia el cuerpo con penuria Checando por encima de su herida sobre el cuello El archivo tiene razón Pero, ¿qué es esto? Pareciera... Cinta de... Cinta masking Ahí... Ahí hay un poco en la librería En la biblioteca Deberían haber usado para evitar que la sangre fluyera ¿Pero por qué? Realmente ya había una cantidad enorme de sangre ¿Se la vi ya? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Moviendome? Silenciosamente Es una habilidad importante para un detective Vaya contraste, lo sé, pero si me preguntas me dice el diálogo de Rey León Beach es tu historia 1 y 2 O tal vez demasiado pequeño para que tus pasos hagan sonido Aparte de eso, no creo que esto sea sangre, la cortada en su garganta no es la única, mira Fetton movió el cuerpo de José de la Prenta, demostrando una gran apuñalada en la espalda Vi la cara de Donna al volverse pálida Y rápidamente dejó la habitación, seguida por una preocupada Daisy Así que, ah, dos cortadas Tres realmente Hay una tercera cortada en su brazo, pero es más pequeña Él también, ah, está frío El pato no se me hace tan feo Ese pato no se me hace tan feo ¿Cuál? ¿Este de feto? ¿Este? Bienvenido al mundo de los furros, amor No, Sherlock Los cuerpos son fríos No, realmente lo quiero decir Él realmente está frío Puse mis manos en el cuerpo de José Y realmente he sentido un escalofrío Pasar por mi espina dobsal Tiene razón Él realmente está frío Está congelándose Un pensamiento cruzó mi mente Voy a checar algo por debajo de las escaleras Ahorita regreso Corrí por debajo de las escaleras Con una cosa en mi mente Un lugar Un lugar que realmente me daba escalofrío Cada vez que entraba ahí Me caminé al refrigerador Ese es el único lugar Respiré Y entré ahí Las luzes se Cortaron Apenas puedo ver Yo resbalé con mi Mi corto Debo a bordo del pie O algo Espera Esto no es Es tiempo Del emocionante Adorable Y encantador Juicio Por favor Véanme en la habitación principal En 15 minutos Te quedé referenciado Tomando las dos piensas de mi En mi bolsillo Y la otra Por debajo de mi brazo Para el tiempo que llegamos A la sala principal Todo el mundo estaba ahí Todos menos ¿Dónde está Mickey? Él aún no se despierta Pero si él no logra llegar al Al juicio ¿Qué le va a pasar? Ay, marqué tus camisas puestas Espera ¿Estás beneficiando una camisa? Bueno Realmente no respondas eso La situación de Mickey Es por parte del motivo Y voy a dejar Que él pase este Este juicio fuera Ah, Minnie ¿Qué es lo que está Por debajo de tu brazo? Encontré Encontré En el refrigerador Me explicaré más tarde La puerta a la habitación ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Miré hacia Donald Él estaba temblando Pero podía ver Fuego En sus En sus En sus ojos Llenos de lágrimas Ahora Mira, amigos Que se vaya a ver Estando sola A mí con los En sus ojos Me pone nervioso Y solo En ciertos lugares Él estaba furioso Y yo también Todos lo estábamos La persona Que hizo esto Lo hizo de malicia No hay ninguna otra razón Para que fuera tan brutal ¿Qué dice eso? Till death Si hizo till death ¿No? Till death Hasta la muerte Hijo de puta Un poco demasiado Peligroso Ja Ja Cha Cha Oh No O sea Mickey puede estar muerto O sea Tiene sangre en la boca ¿Por qué tendría sangre en la boca Si está No, pues no puede haber más de tres víctimas Si hay dos Mickey no está enfermo Ok, ok, ok Tengo una teoría Mickey no está enfermo A Mickey lo envenenaron Por eso en la imagen aparece con sangre en la boca Ah, y eso está culero Do us apart Do us apart Que es lo que hice cuando te mareas Hasta que La muerte Nos separe Hijo de puta El juicio Comienza A ver A ver ¿Sabes su tamaño normal Para Que pueda Normal Leerlo Ok Amigos Tenemos A dos Aves muertas Un Y un asesino Que no hemos encontrado Así que amigos Vamos a divertirnos En este pequeño juicio Bueno Eso adivina Mickey Eso queda que O es Launchpad O es O es Daisy Los dos pudieron robar la llave Y Launchpad 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 Tiene 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 más razones O sea No lo haría estando bien Pero si se llegara a enfermar Si se llegara a enfermar Podría relacionar el hecho De que ellos tuvieron su final feliz Estando juntos Pero El no lo tuvo Porque se le murió Darwin ¿Por qué Daisy? No digas Si ya lo leíste No hagas spoiler Si ya lo leíste No hagas spoiler Pero si Si no sabes ¿Por qué Daisy? ¿Por qué tutorías Daisy? Así que ¿Por dónde empezamos? Tal vez con la sombrilla Que trae Daisy Mini Cierto ¿De dónde le encontraste De cualquier manera? El encontrar al fregador Cuando sentí el cuerpo de José Estaba recientemente frío Para tener una pista Pero Pero creo que estamos Yendo demasiado rápido Para este lugar Muy lejos Muy rápido Quiero asegurarme primero ¿Por qué hay una ¿Por qué hay una imagen de muerte En el pedestal de Vicky? Bueno Bueno No está muerto Pero Algo debe estar ahí Mini Tal vez no deberíamos Enfocarnos en eso Yo sé que es difícil Pero Ah Daisy tiene razón No es la cosa más importante De lo que tengo que darme cuenta No te leí Solo tú me tienes clavado Con esta jalada No quería Ay me confundí de errata No creo que seas equivocado Las sombrillas deberían Deberían llegar Llegan más lejos Por ahora Ni te vamos a hablar Sobre el motivo Sobre todo Qué chingados Pasó las últimas semanas No puedo recordar Un carajo Ah Cierto Las víctimas De la enfermedad De la desesperación El primero fue Chip Con la enfermedad De la verdad El segundo fue Jairio Con la enfermedad Del olvido El tercero fue Donald Con la enfermedad Del silencio Entonces fue Fenton Con la enfermedad Del villanismo Y el último fue Mickey Con la enfermedad De la bella durmiente Yo Yo me enfermé Perdón La ardilla La ardilla La ardilla La ardilla Me confundí Ah Nos olvidamos De decirle No 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 ¿Ya acabó? Sí Ok Bien Ah Sí ¿Con qué quieres decir Con enfermedad De Enfermedad del villano? Ah Te hizo bastante Villanesco Seguías hablando Sobre asesinato Y pues Crimen La enfermedad Qué ching Te hacía decir Solamente la verdad La enfermedad Lo hizo olvidar Cosas constantemente La enfermedad De Nora Lo hizo callar Quedarse callado Y la enfermedad De Mickey Lo hizo dormir Solamente la verdad Sí Hazme un favor Y nunca me vuelvas A llamar Señor Conejo Otra vez Sí Chico Vi como la cara De Chip Se volvía Se volvía Bastante roja Este Y mostraba Y bajaba su sombrero Para cubrir su cara Vamos a tener Una plática Muy rara Cuando salgamos aquí Extraño pensamiento Extraño pensamiento De lo que yo recuerdo Las personas Están infectadas Podían ser Mejores Asesinos O víctimas Pero Nadie con la enfermedad Murió Tienes razón Todo el mundo Lo que se enfermó Sigue vivo José Panchito Estaban perfectamente Saludables Entonces ¿Por qué matarlos? Sin ofender Pero La mayoría De personas Enfermas Habían sido Mejores Mejores Targets Objetivos Sí Incluso Mayormente Mickey A menos Que el asesino Hubiera estado Enfermo No la víctima Pero No hay manera De darse cuenta De eso Ninguno De las personas Tienen sus memorias ¿Verdad? Bueno Seguro Pero Necesitamos Ciencia De cohetes Para resolver Este El asesino Tiene que ser Mickey Bueno Vos lo dejó Claro El asesino No se recupera De su enfermedad ¿Qué? Eso es imposible Minnie Tiene razón Vi que he estado Dormido Toda la noche Justo como lo estás En este momento Claro Está dormido Entonces ¿Por qué no se ha levantado? Él está bien Gordo Él tiene razón Él no se ha levantado Pero Él realmente Podría No No podría Al menos Que Él estuviera enfermo Espera No No se leó Muy femenino Espera Lo siento Dave Pero Esa no es la respuesta Correcta Corto y simple Minnie No se ha levantado No porque No se le asesino Porque Sino porque Él no está enfermo ¿Qué? Pero Lo vimos Colapsó Y Monobol Dijo que tenía La enfermedad De la bella Durmiente Realmente Monobol Parecía que no se le esperaba Como Como si Mickey hubiera sido Una sorpresa Gracias señor conejo Eso ayuda con victoria Minnie ¿Tienes alguna noticia Sobre esa enfermedad? ¿Los patrones Que tiene? ¿Los patrones? ¿Qué tipo de patrones? ¿Qué tipo de patrones Podría tener? Ah ¿Verdad? Olvida 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 Eso Callado Mianesco Dormido Ah El patron Lo tengo Oh Ahora Ahora lo tengo Aparte de Jairo Y Mickey Los Las enfermedades Eran Reversas Eran opuestos La enfermedad De la verdad Este Invertió En la confianza De chip El heroísmo El fenólogo Vigeno Villano Bueno El ruidoso Donald Se volvió callado No solo eso Morbo Dijo Que la enfermedad De Jairo Estaba hecha Para culperlo Más tonto Más tonto Más tonto Un inverso De inteligencia Lo que Dija A Mickey El caso Raro De la situación Claro Estar despierto Y estar dormido Son opuestos Pero Con alguien Tan Fuera del Fuera del Nadar Como Mickey Claro Creo que la enfermedad Lo habría hecho Más malvado O algo Así que Él no está Él no está enfermo Así que ¿Qué es lo que tiene? Fácil Él estaba muriendo ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No Hazme su favor Y Ve a la habitación De medicinas Y El cajón Está abierto Por encima de las escaleras Hay 62 tipos De venenos Ahí ¡A huevo! A huevo Envenenaron A Mickey Lo sabía Envenenaron A Mickey Envenenaron A mi ratón Favorito Después de Juan Uno de ellos Es un Es un veneno Bastante conocido En los Crimen En el crimen Del subterráneo Los anillos De Londres Inglaterra Plato lo usaba Para decir A Dale A Dale A mí Sobre él Tiene muchos nombres Alice Maravillas Cheshire Cheshire Pero su Pero su nombre Más conocido Es la poción De PBB No tiene ningún sabor Olor Ni un color detectable No solo eso Es muy conocido En el subterráneo Por tener Por tener Diferentes Efectos Dependiendo De la dosis Pero ya sabes Sobre eso ¿Verdad Oswald? Espera ¿Por qué Yo sabría De eso? La botella Estaba en Tu habitación Así también Como el antídoto No te preocupes No te estoy acusando Genial Siguiente Pregunta ¿Cómo carajos Entraste a mi habitación? ¿Entraste a la habitación De Oswald? No sea ridícula No sea ridícula Entré a la habitación De todos No sea lo de Oswald Hijo de puta Ah Pero ya no hay forma No hay forma De arreglarse Eso está prohibido ¿Está bien? Chip malo Sí Pero fue en las habitaciones De todos Mucho antes De que Mucho antes Cuando todavía Estaba Pete vivo Fue cuando lo hizo Sí Varias de las cosas Que tuve que implementar Fue por culpa De ese Alvin Sobre por allá Alvin Bueno Regresando Regresando al camino ¿Sabes cómo La poción De las maravillas Funciona ¿Verdad Oswald? Sí Monobol me la dio Como una arma Durante el primer motivo Una gota Te hará Actuar más despacio La una cucharada Puede matar a alguien Instantáneamente Ya El tiempo de recuperación De la poción Es más Es más largo Que la Que la enfermedad Es por eso Que aún no se ha levantado Así que Dices que Mickey Está envenenado Envenenado Entonces ¡Oh Dios! Entonces Si él estaba así Cuando vivimos acá Entonces Él sigue envenenado ¡No! El chico ratón Está bien Ya le dimos El antídoto Y se está recuperando ¿Qué? ¿Le dice el antídoto? Ese es Increíblemente Fuera de lugar Tiene que seguir Las reglas del juego Checa el libro La segunda regla Claramente Muestra Que solamente Dos personas Pueden ser asesinadas Como víctimas Al mismo tiempo ¿Ya? Tan divertido Como fuera Que tres muertes Hubiera Si dejamos una persona Estar matando bastantes Además Este No sería Un juego de muertes Solamente sería Matar Sería divertido Pero sería más rápido Bueno Eso al menos Complica Que eso es al menos Hay un asesino Gracias a Dios Gracias a Dios Aunque no confío en Monobol Espero Tengo que esperar Este es incorrecto Por más que odie admitirlo Hay una razón Para acusarlo Para acusarlo Tienes después de los meses No hay forma No hay forma de que José Muriera antes de que Mickey Colapsara Así que Alguien se enfermo Pero no hay forma De que No hay forma de que Alguien se enfermo Ninguno de nosotros Está Tal vez Nadie se enfermo O tal vez O tal vez O tal vez Mickey Estaba al mismo tiempo Envenenado Y enfermo ¿Qué pasa si alguien Le está fingiendo? Estoy Correcto Creo que tienes razón Yo creo que alguien Está pretendiendo Estar bien Eso Es completamente Insano No hay forma De ocultar Una enfermedad Bueno En teoría Podría funcionar No seas estúpido Estúpido Ay Claramente Rigrusta Es usar un maquillaje Una buena base Podría esconder Cualquier enfermedad Ok Daisy Daisy se acaba De acusar Solita Daisy se acaba De acusar Solita Wey ¿Por qué? Wey O sea Está muy enfermo Wey Wey Pero está muy enfermo Wey Mató Envenenó Al mejor amigo De su esposo Y a los otros Dos mejores amigos De su esposo Wey Vete a la verga A checar A checar Que patrones Son patrones Disney Es fácil Definirlos A ver Quien va a ser El siguiente asesinado Y quien va a ser El siguiente Asesino No, 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 no El asesino El asesino El asesino No podía estar enfermo para empezar ¿Qué es esto? Parece que estamos divididos a la mitad Tienes unas ardillas Y un pato es el asesino Algo así No exactamente ¿Sabes lo que significa? Es tiempo de Un debate dividido Debate dividido The killer no escondió la enfermedad El asesino Estaba enfermo Nos hubiéramos dado cuenta que el asesino Estaba enfermo cuando nadie más se enfermó Pero todos pensamos que Mickey era el que estaba enfermo Es por eso que nadie se lo preguntó Nadie preguntó a nadie más La enfermedad de las víctimas Aparentemente Muestran cambios físicos Aparentes Ay, confía en mi querido Un buen tubo de Un buen tubo de base Puedes Puedes esconder cualquier tipo de cosas ¿Por qué te sigues incriminando? ¿Por qué te sigues incriminando? Las personas Las personas Cambiaron cuando estaban enfermas Podríamos haberlo visto Pero si hubiera querido esconderla También él pudo haber mostrado Actuar como si estuviera Saludable No hay forma de saber Si alguien se enfermó Al pensar Pero todas las víctimas se enfermaron A las 8 am Oh ¿Qué? Eso no sabía Güey, no hago stream Bueno, está checando tu stream ¿Qué quieres decir? Todas las mañanas Todas las mañanas Que me despertaba Cuando manovol Que le anunció manovol Había tiempos Lo que yo hablaba con alguien Una hora antes del anuncio Ellos estaban bien Pero cuando el anuncio se acababa Alguien se enfermaba ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Recuerda lo que decía manovol Sobre el motivo del anuncio No da No es una enfermedad realmente Es algo más Que no voy a explicar ¿Qué tal si Lo que estaba haciendo Está todo mal? ¿Qué está pasando si la enfermedad Ni siquiera es una enfermedad Entonces ¿Qué podría ser? Tal vez Hipnotismo Si tiene que ver con audio El anuncio de la mañana Podría ayudar con eso No, 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 no Tienes razón Doctor Girlos Este Un audio basado Con sistemas hipnoticos Podría causar Fiebre Con síntomas Precios a la fiebre Y puede convencer al cerebro De que está enfermo ¿Eso no está un poco como apretado? Pero no es la cosa más rara Con la que nos hemos enfrentado Explicaría por qué La enfermedad varía De persona a persona Al menos Eso nos da un tiempo Un tiempo de acción Un límite de tiempo Aún no sabemos Cuando fue asesinado José Así que el tiempo Entre las ocho Ocho de media ayer A esta mañana Eso es realmente Ayudante Ay Me gustaría agradecerles Pero Azul y yo estábamos En la habitación De mi hija Todo el día Pero Ojalá Tu eres lo que Pueda ayudarnos Ah Donald ¿Tú recuerdas Cuando ¿Qué dijo Panchito Cuando habló con José? Él dijo que José Y él compartían Habitación a veces Pero José José se fue En algún momento De la noche Cierto José debía haber sido Asesinado Después de la noche Pasado a las ocho PM Tuvo que ser Un poco después De las ocho Yo mandé A Donald A la cama Alrededor de las nueve y media Incluso Él ni siquiera Recuerda eso No hay ninguna forma De que Que lo hubiera sido Que lo hubiera asesinado Con un testigo Alrededor Bueno Entonces tenemos Un límite tiempo Pero ¿Quién lo hizo? Más importante ¿Por qué está tratando De evitar esto? Donald ¿Ah? ¿Ah? Chale A ese nivel Está interesando Este pedo Ha sido Ha sido Ha sido Demasiado Un poco Antiproductivo En resolver esto No solo eso Pero las dos víctimas Panchito José Y la Y el intento De víctima Mickey Todos son Tus amigos Cercanos Exactamente Exactamente Es por eso Que no lo haría Donar a genial Enfermedad El silencio No matar A tus amigos Enfermedad Daisy Tiene razón Fuck No hay nada Que diga Que yo lo hice Eso no es cierto Lo siento Donel Pero Si la hay ¿Qué? No quería sacar esto Pero También quiero que tú Lo expliques Quick Te vamos a ver La verdad Encontré esto En el refrigerador Cerca de la Tombella José Veme En la habitación Principal Sé cómo Podemos acabar Con este juego Firmado Por Donal Donal Es tu Escritura Daisy Hija De Puta Es Daisy Wey Es Daisy Es Daisy Ah Bueno Esto Esto Vuela Completamente Este caso ¿Quieres Explicarlo Donal? No No sé No recuerdo Nada de eso Yo No quiero Que tú seas Asesino Pero Si el asesino Está escondido De su enfermedad ¿Por qué? Nosotros Realmente No sabemos Estamos preocupados Por la enfermedad De Donal Se veía un poco Extraña ¿Verdad? ¿Verdad? No tengo Es que creer Que realmente Está diciendo La verdad Era José Panchito Así que vamos Vamos a darle cuenta Lo que ha pasado Vamos a darle cuenta Lo que ha pasado José tuvo la Tuvo la carta Fue a la habitación Y nuestro Visitor Donald Se miró por detrás Y le clavó Un cuchillo En la espalda Y un en su brazo José Promo De tratar de defenderse Con su sombrilla Por eso está cortada Así que tú Lo Tú lo Tú lo Apuñalaste Por la espalda Cortaste su garganta Y le agastaste El refrigerador ¿Verdad Donal? No Yo no hice eso Ellos 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 Eran mis mejores amigos Yo no podría 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 Quiero estribar Pero a mí tú Que me clavó Esta mamada Pero todavía No lo ha admitido ¿Eres Andador Pánico? De forma de Defenderse A sí mismo Como así Sé que lo hizo No se siente Correcto Debe haber El ojo Prueba Su docencia ¡Ah! ¡Dosna lo mató! Es imposible Él fue una de las tres personas Que miró el cuerpo A Panchito Cierto Es Daisy Y Eso no prueba nada Sí, sí lo hace El descubrimiento del cuerpo Tiene que ser descubierto Por tres personas Tres residentes inocentes Entonces Volvemos al piso 1 Exactamente Creo que Creo que Chip Tenía razón Sobre Que José Fue atraído La sangre De la sombrilla Significa que La teoría Sobre de que Cortó su brazo Podría tener razón Pero ¿Por qué Lo pondría En un refrigerador? No Sería mejor Que lo hubieran puesto En la habitación Secretada Para empezar Bueno No quería que Encontráramos el cuerpo Tan rápido ¿Verdad? A reflejar El último lugar En el que Podría checar Y el frío Podría detener Algo de la sangre Fluyente Así que No habría camino Espera Si Quieres que Si quieres Detener El fluido De sangre ¿Cómo Escribieron La nota La nota Y las estrellas? Tienes razón El cuerpo de José Puesto a reflejar El matamiento A todos Debe estar difícil Quitar las estrellas Y la escritura En la pared A menos que ¡Lo tengo! Los guantes Los guantes No se va a José Tal vez Ella los llenó De sangre Y los puedo Traerles A la escala del río Para escribir Con ellas Entonces Fue a la habitación Del té Y puso El temporizador En la arma Dentro del traje De gizmo ¿Cómo sabió Usar el traje De gizmo En primer lugar? La única persona Que podía entender Cómo funciona El traje de gizmo Son Jairo Y Fenton No hay forma De que fuera Jairo Él estuvo Todo el tiempo Con Estaba conmigo Todo el tiempo Pero Fenton Él seguía corriendo Y él seguía insistiendo Que iba a matar A alguien ¿Qué? Yo Yo nunca lo haría No creo Que ni siquiera Podrías Llevar a mí mismo A comentar Algo como eso No No creo que Tenga razón Pero No hay forma De decir que No hay forma Que tú le dijeras A alguien Como usarlo Jairo No podía Recordar nada Estás en un error No sé Sobre eso Fenton No estaba haciendo nada Yo le dije Mientras me viera Lo suficientemente Aterrador Si yo me enojaba Con él tantito Él se asustaba Completamente Él no sé Cuando al principio Se volvió Se enfermó Él Yo me mojé Con él Y él Se entró en pánico Lo siento Sobre eso Fenton Está bien Yo lo siento No puedo ayudar Mucho más Todo lo que Ha pasado La última semana Está borroso Entonces El asesino Debería estar Cocinándolo Tal vez Te intimidó Lo suficientemente Para que le dijeras Como funcionaba El traje De El traje Si no tienes memoria Entonces No vas a saber Quién lo hizo Así que Mató a José Lo dejó en el pericador Puso el timonizador En el traje Quismo Y escribió Estrellas Y símbolos Pero Cualquiera Pudo haber escrito Esos símbolos Nada sobre ellos Es especial Estás en un error Ah no Espérate Copyright Es Copyright Como por dos Pero es un puto Comercial Ahí está Eso no es cierto Las estrellas Y le noten la sangre Son de la canción De los tres caballeros La misma persona Que Panchito Sospechaba Que Donald Estaba haciendo eso La única persona Que saben De la canción Son los caballeros Pero Ya probamos En la que puedo conocer La canción Tenía una Cuartada Para 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 fingir Las notas De Donald Así que Daisy Explícame Por qué Estoy en el error ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Dónde pudiste haber seguido sus notas Para copiar su caligrafía? Eso 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 es eso de locura Tracy no lo haría Pero ¿Tienes alguna evidencia De que ella no lo hizo? Ella no lo hizo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo hice Yo los maté Yo Yo Donald Eso es ¿Esto es realmente Lo mucho que te preocupes por mí? Por supuesto Eres mi novia Y te amo Esto me va a romper el corazón Muy feo Así que Si yo soy ejecutado Va a valer la pena Para asegurar que tú estés bien Bueno No escucharon Donald es el vecino Hija de puta San que fría ¡Ah! Ella Ella no entregó Así como así Soy inocente Mini ¿Por qué pensarías De otra forma? No Creo que sí es eso ¿No? No puedo creer ¿Qué piensas que yo lo hice? Éramos mejores amigas No sé si Yo sé que duele Pero Donald confesó Él es asesino Yo fui Yo fui de bastante ayuda En el juicio Yo lo ayudé a investigar No tengo nada que ver Incluso con ellos Los amaba como mis amigos No entiendo ¿Por qué me estás culpando? Todos son mis amados Y querían ser cada uno de los amigos ¿Por qué los mataría? Para hacerlos sufrir Verga Verga como los ama tanto y las enfermedades invierte las personalidades ahora los odia y como los odia con todo el amor que les tiene lo está haciendo sufrir como una forma de prestar el amor que les tiene a sufrir es una locura es muy hermosa como para ser capaz de enfermarse y ella nunca me mentiría no quiero que eso sea verdad tampoco don el perro es la única conclusión que puedo encontrar no quiero que sea verdad así que te hice por favor dime que estoy equivocada no es obvio que estaba matando a jose oh dios ¡Ni siquiera la está escondiendo nomás! Esta es la de si que nos ayudó en el juicio Daisy nos mintió durante todas las cosas para hacernos confiar en ella ¡La persona que hizo Monopolf! ¡Nuevas noticias! Minnie está llorando otra vez ¿Sorprendente? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Bueno, tú lo dijiste para hacerlo sufrir Ay Tú realmente eres una piecita Minnie Tú lo utilizas todo correcto José y Panchito Significan el mundo para mí Así que no solo matando Haría aquel hombre que más amo con todo mi corazón Fuera por un infierno Y luego Envenené al prometido de mi mejor amiga Porque no importa qué No importa cómo me solía sentir Ahora mismo, en este momento Te odio ¿No es increíble? Es como un interruptor Ella puede ir desde verse saludable a verse como nosotros en solamente segundos Así que ¿Por qué lo estás admitiendo? ¿No sería mejor matarnos a todos? Bueno Es chistoso Mira y se dio cuenta Como la pequeña Pequeña e interrumpidora Perra que es No solo eso Donald Realmente te preocupas por mí Tú me amas y yo te amo Mi muerte Te va a volver completamente loco ¿No es así? Verga ¿Qué? 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 Los datos que tu cerebro se mierda Los perdieron José gritó mucho Pero Le drogué los compíldoras para dormir Para que nadie pudiera oírlo La arma estaba en la cocina No sabes Tal vez Tal vez debería cerrar esa cosa Y Chip Tienes razón por una vez Si usé la poción del De las maravillas con Mickey No No te creo No hiciste eso No le harías eso Estás mintiendo sobre todo eso La evidencia Me apunta a mí No es así Verdad Pero está a pieza evidencial ¿No? No No Eso es Que sepa Que sepa de que trate el caso y sepa el siguiente No quita que me emputé menos Sigue siendo Me sigue doliendo la idea Esta ¿Tú lo reconoces? ¿No es así? Solo, lo mantuve solo en caso Solo por si acaso Es una divertida, ¿no es así? Para ser sincero, yo pensé que Monobol Iba a matarme como castigo Me di cuenta Que una gota será suficiente para matar a Mickey Pero creo que me equivoqué De cualquier manera ¿No es suficiente, querido? ¿Esto prueba todo? Doral no tenía una respuesta Él estaba temblando Sus ojos Están enfocados en el podio Enfrente de él No estaba seguro si quería Si sabía qué decir yo tampoco Pero ni siquiera tenía necesidad Daisy habló primero Al menos se callaron todos Bueno, realmente Realmente estoy cansada de hablarlo Minnie ¿Por qué no eres útil y recorres todo el juicio? Vamos a dejar que todo el mundo sepa lo que pasó Antes de que el asesinato pase Para hacer su plan Tenía que crear una cuartada perfecta Estar enfermo sería demasiado obvio Así que Envenenó a la comida de Mickey Para que el país sea enfermo Y se sentó a observar Con Mickey estando enfermo No había necesidad De que sospecháramos De otra persona De subir enfermo Y mientras el Nacido se mostraba Con consentimiento Este ya sabía Que su plan estaba funcionando Tenía que atraer a su objetivo Y lo atrajo usando la letra de Donald Como él habían envenenado la comida Suertaba que Donald se dejara el pasillo Y dejar la nota por debajo del reporte de la víctima Por la enfermedad de silencio de Donald José no tenía razón para dudar de la nota Como una forma de comunicación Incluso si estaba dejándolo para su perfección Qué bonito se ve José Así sin su sombrero Y así con la pura camisa Se ve muy fresa ¡Oh! ¡Oh! Y estaban Acaban de coger ¡Lola! Acaban de coger Bueno, al menos echaron un palo antes de dormir Ese fue la razón por la que José No se fue por sí misma José fue así al baño como había prometido Por una hora de ver el que le estaba esperando por él El primer golpe fue en el brazo Fue la primera vez que tal vez Él se dio cuenta que estaba siendo... Que había sido engañado José trató de ofenderse a sí mismo con su sombrilla Pero el cuchillo cortó a través de él Sin poder protegerse a sí mismo José fue apuñalado El descego de apuñalado fue en su espalda Y el golpe final fue a través de su cuello Con esto José Corizo estaba muerto Pero los planes del asesino apenas comenzaban Él clara su cinta para reseñar el cuello de José Y le dejaron al refrigerador El último lugar donde lo buscaríamos ¿Te imaginas que alguien hubiera bajado Por un refrigerador nocturno? Y era como que La 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 Quiero un sándwich A ver si A la verga El asesino solo es cuenta de José Para entrar a sangre en la habitación principal Y solo sangre para dibujar los símbolos y una nota Luego puso el temporizador en el traje de guisimo Y fue a la habitación En la mañana a la hora de los símbolos estaban Arriba las escaleras sin hacerle ¡Pip! 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 Entonces cogíamos al temporizador a estar haciendo una cuenta regresiva Pero antes de que podamos coger mi aportencia ¡Pip! 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 ¿Se dan cuenta que realmente pudo haber matado a Donald, a Minnie o a Launchpad? O sea realmente Bueno Launchpad realmente creo que sería como el menor de los problemas Para como causarle el daño a las personas que ella quería Pero realmente las personas a las que realmente les quería hacer daño Era a Minnie, a Panchito y a Donald O sea cualquiera de los tres pudo haber sido Así fue como lo hiciste ¿No es así? ¡Panta Daisy! ¡La diva definitiva! ¡Uff! Yo el aliento me cagaría ¿Qué cosa que te cagaría? ¿Qué te cagaría? Tomé aliento y miré a través de Daisy Ni siquiera sé lo que me poseyó ese momento No sé si era la miseria o la traición Pero me sentía furiosa Furiosa sobre Daisy Furiosa de la mente maestra que le había hecho hacer esto ¡Uff! Mírate Realmente solamente eres un clon de Mickey Pero sí Básicamente así pasó Te disto a ver la cara que puso José cuando me vio ¡No está pasando! ¡No está pasando! ¡Ay! ¿Aún sigues haciendo esto? Honestamente Estoy choqueada desde que realmente estuvieras Siguieras haciendo esto Yo los maté porque es difícil entender ¿Por qué? Te amo Y esa Esa no eres tú ¿Tienen que votar? ¿No es así? Ah, háganlo ya Daisy y yo ¡Solo háganlo! Oh, la Daisy real está regresando ¡No! ¡No, güey! No, 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 no No sean culeros Y no me regresen a Daisy justamente antes de que Antes de que Antes de que muera O sea, justamente cuando está en el asesinato De repente se dé cuenta que está en el Está siendo asesinada Por tortura Porque cometió un asesinato Y no ¡No, no, no! ¡No me hagas eso, juego! Bueno, no me hagas esto ¡No me hagas esto, autor! Antes de presionar el botón en el podio Me chequé con los ojos de Daisy Y vi un poco de pena detrás de ellos Miseria Desesperación Correcto Culpable No creo que sea necesario decirlo Pero ¡Correcto! ¡Daisy Dog es la asesina! Así que ¿Qué tienes que decir por ti misma? ¿Qué esperas que diga? ¿Qué esperas que diga, cabeza de mierda? Soy una asesina Soy horrible La peor Yo los Yo maté Yo maté Yo maté a las personas que imitan el mundo para mí Y lo peor de todo No soy la peor Es lo peor Es tiempo ¿No es así, monobol? ¡No! 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 Por favor, Daisy ¡No te vayas! Ok, amigos Tengo un castigo súper especial Pero para la señorita Pato Si te hace sentir Algo mejor, Donald Considerando lo mucho que te odio en este momento En mi corazón Creo que realmente te amaba Emoción Acción Excitación Baño de sangre Vamos a darlo Todo a esto Daisy Ay, si solo hubiéramos podido tener nuestro feliz para siempre ¡Es hora del castigo! Debo decir que no he visto la Ok, la rueca Esto es La manzana envenenada de blanca nieve La rueda de la vía durmiente Y ese es el cuerno de la cerita, ¿no? Y la rosa de la Y la bestia ¡Oh! Las rosas van bien con una diva Un cuento mortuor Un cuento de hadas mortuor El final de un cuento de hadas mortuorio La rosa de... De la bestia Esa es la que lo va a contar ¡No! Es que es el camino obvio O sea Es la forma correcta de hacerlo O sea, sinceramente Es... En cuanto a escritura Es la forma correcta De hacerte sentir más Y hacer que te duela más una muerte Pero... ¡Wey! Ni Dangarropa 2 atrevió a eso O sea, Dangarropa 2 Sabía que iba a ser muy cruel De hecho, pues Este motivo está tramado directamente De Dangarropa 2 O sea, ni Dangarropa 2 Fue tan cruel como para hacer eso Porque, pues... Putas, ya Es... Es... Es asesinar a una inocente O sea, él ni siquiera tuvo la culpa Él no recuerda lo que hizo Y ni siquiera lo hizo Porque él quisiera hacerlo Lo hizo porque la enfermedad lo obligó Verga No, 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 no... No, no, no... Tú le pusiste mucha culpa Pusiste muchas dudas En José y Panchito Pero ellos se miran inocentes Ninguno de ellos son la mente maestra Oh, espérate, espérate, espérate Los tres caballeros You are right Voy a hacer lo que dice que está haciendo Mini Tu mera respiración onda Y mis ojos se fijaron en el piso No podía traerme a mí misma Después de los últimos minutos Daisy Oh, por Dios ¿Qué carajo? ¿Qué mierda pasa contigo? ¿Qué mierda pasa conmigo? Estima a todos los chicos Soy un santo comparado con eso Es tu culpa Es tu culpa Tú eres la razón de que estés solo ahora Tú y quien sea mierda Es que te esté controlando Sí Creo que es más fácil culparme a mí Que ustedes mismos Pero recuerden Todos esos motivos son sobrevivibles Son sobrevivibles Goofy, Morty, Verde, Daisy Todos escogieron hacerlo Donas atacó a ese monobol Pero fue rápidamente detenido por Jairo Detente Detente La El castigo ¿Recuerdas? Déjame ir Esa cosa Esa cosa Se ha llevado demasiado No No voy a dejar Que se siga saliendo Con la suya No seas estúpido No estás pensando Claramente Eso te hace Esto es lo que hace Un idiota Cállate No soy un idiota Tu pequeño bastardo Piensa lo que va a pasar Cuando Mickey se despierte Y se dé cuenta Que no solo Panchito y José murió Sino todos De sus más cercanos amigos Si has estado terminado Para terminar Con la maestra Entonces Tal vez Debes sobrevivir Verga Debes hacerle caso A la A la ratita A la ardilla De al menos Dos De al menos Veinte centímetros Con una chaqueta De cuero Donald Está bien Pero tú ¿Quién será que se está controlando? Costora Solo Quiero que sepas Que no voy a dejar Que te salgas Con la tuya Con esto Te encontraré Te encontraré Y yo los voy a vengar A todos Estoy emocionado Por verte fallar Ahora Lárgase a la verga De mi sala de juicio Con eso Dejamos la sala de juicio Donald liderando La sala principal Estaba callada Estaba más callada Que nunca Solo había Ocho de nosotros Sin contar a Mickey La mitad del grupo Que habíamos entrado Verga Miré a la cama Los veo a ustedes En la mañana Pero Son las 2 pm No me importa Miré a la cama Ahora se fue Verga wey Como no wey Deja ver el En el pinche video ¿Quieren que les ponga El asesinato completo? O sea El juicio completo Si déjalo Herreiro Está buenísimo Me retiro Está buenísimo Ya ya casi acabamos Ya ya casi acabamos El capítulo Hablando de dormir Deberíamos checar a Mickey Cierto Cierto Oswald Tenemos que explicarle Esto a él Ya lo sé Pero Tal vez tenemos que Hacer lo mejor Oswald y yo Dejamos a los demás Y fuimos a ver La habitación de Mickey Para checarlo Él todavía seguía dormido Oswald se había ido Por checarlo Bueno No exactamente Yo lo veré aquí antes Pero Nunca hablé con él Ah ok Espérate Él está bien Su fiebre se ha ido Debe estar durmiendo Miré sobre él Checando su temperatura Y su pulso Dejé de salir Un suspiro No sabía Que estaba sosteniendo Él estaba bien Ah Estoy feliz De que alguien Lo cuide Después de tus sueños Ay Él es Es ¿Cómo se llama? Es adicto A tener accidentes O algo así Yo dándole Una mirada A Mickey He visto esa mirada Antes En ese video Oswald ¿Puedo preguntarte algo? ¿Ah? ¿Conoces a Mickey Antes de Antes de venir aquí? ¿Qué? No Bueno No exactamente Lo he visto antes Pero nunca hablé con él ¿Estás seguro de eso? ¿Por qué sigues preguntando? ¿Algo pasó? Ay Que ha pasado mucho El día de hoy Podríamos revisitarlo De otro día Y si algo pasa Quiero saberlo Sé que no he sido La persona más confiable Aquí Pero quiero arreglarlo Todo lo que haya pasado Tú puedes decirme Lo prometo Bueno Hablaremos de eso después ¿Ok? ¿Estás seguro? ¿Seguro? Respiración onda Respiración onda ¿Eh? Ah ok La sentí Mirar Mirar hacia él Luego mirar más Hacia Mickey Y Moví su cabello Hacia adelante No puedo culpar a Daisy Por más que quisiera Culpar a alguien La persona detrás de esto Es su culpa Ellos son los que Estaban manejando Los hilos Oh Minnie Tal vez Tal vez Deja ir el cabello De Mickey Creo que lo está lastimando Me di cuenta Que estaba agarrando Su cabello Oh querido Necesito prestar más atención Tal vez Tal vez debería salir Puedo fijarme en él Por un corto periodo de tiempo Tal vez Eso es una buena idea Ya salí Fue mi propia habitación Respiración Respiración ¡Hijo de puta! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué buen putazo! ¡Wey! ¡Mini le acaba de pegar un putazazo a la pared! ¡Betway! José hubo estado tratando de avanzar después de la muerte de Darwin Él ya había perdido demasiado y quería que el juego acabara Panchito nunca tuvo la oportunidad de arreglarse con Donald Él murió enojado con él No puedo imaginar cómo Panchito se debió haber sentido Daisy Daisy ni siquiera se merecía eso Ella se preocupaba por Panchito y José Él no hubiera hecho esto si ella estuviera en sus cabales Donald tenía razón Esto tiene que detenerse No puedo dejar que eso siga pasando No voy a dejar que continúe Me quedé en mi habitación hasta la noche Caminando como un tigre No podía quedarme quieto Incluso por lo cansado que estaba Debe haber alguna forma de empezar esto Alguien pudiera ¿Ah? Alguien está en mi puerta El toquido fue muy suave Eso tiene que ver, Sir Chip, ¿qué es lo que quieres? Chip alzó una ceja Hacia el hueco de mi pared Y luego me miró hacia mí Necesito tu ayuda con algo en la biblioteca ¿Qué es? No preguntes, solo sígueme, ¿ok? Chip tomó mi mano Y me acercó a la... Era un poco extraño Eso era un ángulo extraño para caminar Pero así lo seguí La librería ni siquiera se vio un poco diferente Como normalmente estaba No estaba segura de lo que estaba pensando Chip Ok, ¿de qué quieres que te ayude? Aquí arriba Miré a las estanterías Y vi bastantes papeles sueltos En uno de los lugares Ah, ¿estoy aquí? ¿Por qué tenés demasiado chaparrón para alcanzar las cosas? ¡Bingo! Solo agarré los malitos papeles ¿Ok? Le di una sonrisa Este... Le mostró Le mostró una sonrisa Como confianzuda Y luego le dio los papeles Sueltos Y los puse en la mesa ¿Qué? ¿Puedes ayudarme? Mira la tema La mesa Vamos a alcanzarla Aguanté mi risa Y lo levanté para la mesa Chip empezó a regresar los papeles Y empezó a murmurar Lo miré como si estuviera arrancando piezas de papeles De una... De una pieza más grande ¿Huh? Chip terminó Y leí lo que estaba diciendo encima ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que No estamos solos ¿Cómo? ¿Sabemos que eso no ha sido plantado? No sabemos Tenemos que confiar a nuestros instintos Y mis instintos dicen Que eso es verdad ¿Te gusta o no? Hay un... Hay un... Hay un... 17º residente en el castillo Y la nota dice que se llama El Vengador Definitivo Tenemos que cuidarnos de él Capítulo 3 Pintando las rosas de rojo Final Creo que es un muy buen momento para dejarlo Porque ya en el siguiente capítulo Vemos como que el prólogo Me gustaría pasar con el prólogo Pero creo que voy a dejar el prólogo para el siguiente Ok chicos Creo que es un buen momento para dejarlo Aquí vamos a dejar la historia De momento de Rompa and Friends Empezaré a streamear Los quiero un chingo Bye Pásense al canal de Sharinoko Al que ahorita vamos a hacer un host Porque pues ahorita va a empezar Así que los quiero Nos vemos mañanita Bye Chau